¡Chao, chao! Pues muy bien, deseando que te volvieras a pasar a ver si le podía echar otro vistazo a las quests porque te las llevaste y aquí no hemos vuelto a tocar nada. Pero esto no se dice, a ver, tenemos que hacer una review. Sí, sí, se está haciendo una review muy muy seria porque vamos, no has visto a la luz del día, ¿no? A ver, es que las reviews de Real Virtual nos las tomamos muy en serio. Y sois famosos por ello, somos famosos por ello, así que desde luego. Hay que medir un montón de cosas, pero es cierto que me las he acaparado. Pero luego hay que compartir, ¿a qué es cierto? Es cierto. Bien, bien. Queda poquito ya para que salgan. Y además, una de las mejores noticias, lo he puesto en un tuit, digo, una de las mejores noticias que nos puede pasar en la UBR es que empecemos a ver visores en todas las tiendas generalistas y no solo americanas o europeas, sino españolas. Ya, en el Media Market. Hay gente que estaba poniendo fotos de Media Market, Sevilla, Media Market, Palma de Mallorca. ¿Media Market o Media Mark? Bueno, ya empezamos con... Vale, no, era por si acaso me estaba liando con Walmart o con otras en España. Media Market. ¡Qué bueno! Sí, pues ya empezamos a tener visores, que eso es flipante, porque eso no había pasado nunca. Eso quiere decir que me da igual que sean Oculus, que sea HTC, que sea quien quiera que sea, ¿vale? Sí, creo que la Play sí que estuvo, pero de Oculus creo que no había. Bueno, efectivamente, pero es que... y un cajón dedicado, una cosa ahí dedicada, ¿no? Bien, y estáis viendo esto que estábamos hablando de cómo son todos iguales, todos los... esto mismo lo están montando por todas las partes del mundo y quiere decir que la gente de un vistazo va a poder ver lo que es, va a poder tocarlas. No sé si va a poder probarlas, porque ya sabéis que estamos en la era del COVID y que no se puede salir de casa demasiado y que no se pueden probar estas cosas. Bueno, vamos a intentar... Pues me hace ilusión, ¿eh? Yo voy a ir a Media Mark a ver si las veo, porque a mí me hace ilusión verlas allí. O sea, me ha parecido como el EFNAC, o sea, imagínate que estuvieran en el EFNAC, estuvieran en la hostia. Pues seguramente tendría que estar. Deberían. Deberían estar, pero hacer como un jubilado me encantaría. Me cojo mi sillita de playa, me voy al pasillo de Media Mark, me siento y me tiro toda la mañana viendo cómo reacciona la gente a eso. Como estudio de mercado. Muy buena esta. Un estudio de mercado, porque de ahí se va a aprender, es como ir a una feria y ver cómo lo que hace la gente con los visores. Claro, efectivamente. Bueno, es genial que estén estas cosas ahí. Muy buenas noticias. Igual de genial que haya muchos juegos que se están actualizando para Quest 2. Hay un montón de catálogo, que cada marca está diciendo, ostras, que esto se ve mejor, pues vamos a intentar, además, sería volver a vender esos juegos, actualizar la venta de esos juegos y a esas personas que van a llegar cuando los compren en Media Mark o donde quieran comprarlos. Eso tampoco es hacer aquí marcas de nada. Pero bueno, por el otro lado, toda esta buena nueva que nos trae Oculus, también se ha llevado lo suyo, la han dado a estopa en Estados Unidos, a dar y tomar allí, porque ha salido la cámara de allí, no sé exactamente la cámara de los comunes. Es decir, algo así, han dicho que están haciendo antimonopolio, están haciendo monopolio, y que la ley antimonopolio dice que tú no puedes avasallar de la manera en que lo haces. Y que además Facebook se había valido de tácticas, igual que Apple, igual que Google, de comprar a competidores y de hacer cosas que no entran dentro del libre mercado. Sí, que no es tanto específicamente de VR, ¿no? Es decir, era más por la compra de Instagram, de WhatsApp y demás, pero de VR también había esta parte de tener que loguearte con tu cuenta de Facebook para acceder a unas Oculus. A ver qué sale, tengo curiosidad por ver qué se dictamina, pero creo que es bastante probable que se lo frene, ¿no? Sea lo que sea, es un parapalo para todas esas ganas que tenía Oculus de, yo no sé si monetizar al usuario o utilizarlo a todo el usuario, aunque ellos dijeran que no, pero ya es algo que no puedes hacer. No puedes obligar a la gente a utilizar ciertos programas con cierto, eso le pasa lo mismo a Microsoft, a Windows. Claro, yo en parte creo que esto les favorece, si no les dejan hacer eso, la gente ya no va a tener tanta reticencia porque hay muchos robianos que lo dicen, que es como yo de Facebook paso por esta razón. Pues si ya no les dejan hacer eso, a lo mejor se les quita esa morriña que igual hay con respecto a... Pues sí, pues sí. Venga, pero vamos a hacer así, nos olvidamos de Facebook, de Google y demás, y nos vamos a otros tipos de cacharros que están llegando, esa cacharrada que nos encanta a nosotros en Real Virtual hablar de ella. O sea, los Omni, que hemos tenido por aquí un Omni durante muchísimo tiempo que ahora está utilizándose en otro sitio, bueno, pues los Omni, el Virtuix, esos andadores, vienen a la realidad virtual de una manera actualizada. Dicen que lo que van a hacer es uno más pequeñito, que están trabajando ya en uno más pequeñito, que puede llegar a los cuartos, sobre todo a los cuartos de los usuarios. Para los afortunados que tienen una habitación VR, ¿no? Bueno, al final es verdad que es grandecillo, pero este que están haciendo es mucho más pequeño que otros. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tiene su aquello, el aprender a andar, pero oye, digamos que necesitas, siempre se ha necesitado en la técnica, hacer algo para saber que funciona y que no, y luego empezar a evolucionar. Cada iteración que sale es mejorada y ahora mismo Omni y Virtuix son la gente que está haciendo más por este tipo, ¿no? Entonces, vete tú a saber cómo puede ser el quinto modelo que saquen dentro de unos años. Hay que empezar por algún lado. Sí. Y a ver la respuesta que tiene, ¿no? Creo que era suficientemente más o menos grande o pequeño, porque había por ahí una foto de que salía un cuarto en el cual estaba por ahí en una esquina. Y más o menos, más o menos decían que podía caber de alguna manera. O sea, que me lo puedo pedir para Reyes, ¿no? Que te lo puedo pedir para Reyes, efectivamente. Muy bien. Bueno, pasamos, si quieres, a la R, que ya sabéis que aquí en Puerto Cero caben tanto la XR como la R. Bueno, AR, ¿qué ha ocurrido en el mundo de los mundos aumentados, extendidos, esta cosa, mixtos, batidos, toda esta cosa que siempre decimos? Los perros. Ya faltaban, estábamos los humanos con la R, pues ahora llegan los perros. Vamos a ponerle unas gafas a los perros para que, ahí tenéis al perrete, si estáis conduciendo o luego lo veis en casa, unos visores que se le ponen al perro para que el perro pueda ver información que no existe, como nosotros los humanos cuando nos ponemos estos visores. Y alguno dirá, ¿y esta tontería para qué? Bueno, estos son los militares. De momento los militares, como siempre, la seguridad es muy importante. Y ahí tienen una pasta para aburrir, unos presupuestos generales de los estados enormes, y se pueden permitir estos pequeños experimentos lujos que deben costar una riñonada. Pero bueno, al perrete tú lo que le pones es una información que le puedes poner algo que no existe en realidad para que el perro vaya justo a ese punto. Sí, un puntero, hasta donde yo he leído era un puntero láser para que aprendan a identificar objetivos o les puedas dar... Porque claro, como son perros que desactivan bombas o que las buscan, tiene que haber una distancia entre el militar y el perro. Hay un trasfondo... Porque si alguien tiene que palmarla, por desgracia, y odio decir esto, pero bueno, lo están haciendo así, es el perro. Salvo en las películas de Walt Disney. Ah, sí, por supuesto. Ahí no se lo suelen cargar efectivamente. Claro, puede morir 100.000 millones de personas que el perrete se tiene que salvar. Por supuesto, y no veas lo que me gusta que yo. Pero bueno, al final es efectivamente una aplicación útil que puede ayudar al humano a ver lo que el perro está viendo a través de las gafas y al perro a seguir mejor las instrucciones y no tener ese movimiento que tenían las cámaras que tenían en las espaldas. Entonces es un prototipo, desde 2017 llevan trabajando en él, a ver qué tal. Pues nada, los perros con XR, luego los perros biónicos de Boston Dynamics... Ay, no por Dios, no, esos no. Perros reales, por favor. Cerramos con una llave y al garet de la humanidad. Bueno, hablando de AR, ya sabéis que nos encantan que lleguen visores, estamos rodeados de visores. En la AR todavía los visores que llegan son un poco extraños y que no terminan de funcionar como nos gustaría, pero hay otro más, Canon, que entre que hace... Cámaras. Hace cámaras, hace, yo creo que hasta hace lavadoras, hace impresoras, hace tal, también se apunta al mundo de la AR y ha sacado un visor que nos ha llamado mucha atención porque es súper pequeñito, súper compacto, con esa diadema, ese strap que le puedes quitar y que le puedes poner directamente, lo puedes agarrar con las manos. Bueno, lo que más me gusta de este visor es que tiene pinta de utilizar lentes freeform, no son lentes fresnel normales, ¿no? Con lo cual, porque no es un visor AR tal cual, o sea, no es un visor AR con las pantallas transparentes, ¿vale? No es una solo lens que puedes ver el ojo de quien está detrás, ¿no? Esta es una cámara, tiene dos cámaras que están recibiendo la información, pues como pueden ser las Pico que tenemos aquí delante, ¿no? Reciben la información y te la muestran en una pantalla, con lo cual tengo mucho interés, por eso he puesto... Me ha gustado esta noticia en particular por las lentes que pueden tener para hacer algo tan fino, tan fino. ¿Dónde están los disipadores? ¿Dónde está el procesador? Bueno, no sé. Pronto sabremos más, espero, ¿no? Pues sí, o de estas cosas que nunca más volvemos a saber, porque... Esperemos que sepamos más. Bueno, AR, pasamos otra vez un momento a VR, porque ya empezamos en el software, en el momento software. Hay una aplicación que se ha actualizado para Quest 2, una aplicación que a muchos nos gusta, porque aumenta la resolución del streaming que hace desde un ordenador hasta las gafas sin cable, ¿vale? Ahora es cuando reír de mí, porque la aplicación se llama Virtual Desktop, que sé que nos gusta... Yo sé que no se pronuncia la K, pero me sale porque la tiene. Lo hace muy bien. A mí me ha escrito Raúl por Twitter, un compañero, y me ha dicho, no le digas a Óscar cómo se pronuncia esto, por favor. Desktop, es que no me sale de otra manera. Desktop, desk, desk... Bueno, da lo mismo. Sea como yo lo pronuncie, la aplicación se ha actualizado a los 90 hercios, que en teoría tiene Quest 2. También es verdad que estamos viendo a Weigodin, que es el desarrollador, que ha dicho, oye, lo tengo 90 FPS, espero que sepáis, ojo, que el firmware nuevo van a rebajarlo a 72. Ya, yo también había... Sí, claro, van a bajar. Hay una respuesta a ese tuit del propio Chris Pat, que es en Oculus, que dice que no cree que todavía haya una solución wireless lo suficientemente buena para todo el mundo para que se llegue a utilizar, ¿no? Y entonces se le ha caído la del pulpo a este hombre... Por hablar. Por hablar, ¿no? Porque... A ver, es que se sabe que funciona. Se sabe que funciona y funciona incluso mejor que el cable. Vale. Que no todo el mundo puede hacerlo funcionar. Normal. Solamente los más estabilados. Solo porque tienes Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, tienes que tener un router dedicado de verdad, porque si no pueden empezar a ver problemas, pero oye, saben utilizarlo. Entonces, lo que se cree, porque al Virtual Desktop no le dejan meter la aplicación en la tienda Oculus. Tienes que meterla por el Site Loading. Un día haremos algo sobre el Site Loading. Lo mejor del Site Loading. Pues eso, que no le dejan meterlo porque todo el mundo sabe que Oculus está trabajando en su propia historia para hacerle la competencia. Yo qué sé, estas cosas son más de Iker Jiménez que de... Iker Jiménez que, por cierto, nos mandó un saludo. Nunca lo hemos dicho, nos mandó un saludo este verano porque utiliza las gafas de realidad virtual. Un saludo a la nave del misterio. Como misterioso es el juego que tenemos, hay que vinilamos, el misterio del Wizard. ¿Llegaste a jugar ese juego alguna vez? No. Lo tengo en mis pendientes. Walk of the Wizard. Sí. El Walk of the Wizard es una pequeña maravilla de juego porque es de los más utilizados para enseñar de qué va esto de la VR. Y del hand tracking. Se ha actualizado para el hand tracking, pero en realidad no tenía hand tracking. Pero es una pasada porque el juego te permite interaccionar tanto con tantas cosas a la vez y que tantas cosas ocurran bonitas y efectos que yo es posiblemente el juego que más he puesto cuando ha venido gente a casa continuamente. Esa y The Climps son mis dos juegos fetén para la gente, con lo cual mola muchísimo que esté aquí. En este sentido, a mí me gustaría que los que nos estén escuchando o viendo, que nos digan también qué juegos les gusta poner a la gente así que viene nueva a probar la VR. Si queréis ponérnoslo en comentarios sería genial saber ese tipo de experiencias porque lo que dijimos es que va a venir una nueva hornada. Bueno, en lo virtual estamos creciendo moderadamente bien. Y todavía no ha venido el boom, ¿no? Y todavía no ha venido el boom. Cuando abran las puertas de Media Market y la gente entre como si fueran las rebajas. Allí, ¡buah! ¡No, sin mi visor! ¡No, sin mi visor! Bueno, ojalá, ¿eh? Ojalá, pero no sé yo. Veremos a ver qué tal. Muy bien. Pues yo no tengo más cositas que contaros. No sé si tú tienes alguna noticia interesante. Y si no, pasamos directamente y empezamos con las secciones que es también la... Vamos a pasar a las secciones, yo creo. Pues vamos a pasar a las. Muy bien. Y esto... Hoy, fíjate, me viene a la mente esta música. Hemos hablado de World of the Wizard. Me viene un caldero y yo con un montón y tú y Jorge... Ahí echando brujerías, ¿no? Echándole cacharros. Y de repente suena... Y aparece un gnomo azul. Ahí aparece y dice... ¡Me habéis invocado! ¡Qué deseáis! ¡Seres diminutos de la realidad! Sí, sí, sí. Y entonces aparece Gaby. ¿Cómo estás? Pues aquí estoy riéndome con tus presentaciones. Son cuanto menos originales. Eso hay que decirlo. No sé, eso es lo que me ha salido. Nunca sabes cómo te va a presentar Oscar. Yo creo que sí. Bueno, bibliotecario binario, has estado indagando una vez más, una semana más, en esos miles de estanterías que están colgadas en internet para encontrar algo que te ha llamado la atención. ¿Qué te ha llamado la atención esta semana? Pues hoy os voy a invitar a explorar el pueblo del acantilado de Eklan Thor. Un lugar turístico muy famoso por ser uno de los pocos lugares del mundo de las tierras ocultas en el que conviven humanos y monstruos. No íbamos mal encaminados con la presentación. Ya te digo. Como mola. Me parece un cuill. Me parece creado un cuill. Sí, eso me lo has quitado. Es que no es creado en cuill, pero sí que es de estos juegos con perspectiva como si fuese una maqueta, un diorama, que a mí particularmente me encantan. Yo a esto los llamo perspectiva bonsai, porque lo ves todo pequeñito. Ah, mola, mola el nombre. Y a mí me encanta. Y cuando os he dicho que vamos a explorar es porque hay que explorar mucho en este juego. Es un título que traslada a la VR la mecánica de los juegos click and point, de andar señalando algo en el monitor con el ratón para descubrir una pista. Bueno, pues aquí hay que hacerlo en realidad virtual. Como estáis viendo, estas imágenes que estáis viendo las he grabado yo jugando. Es un gameplay. Entonces, lo que más me ha gustado de este pequeño juego es que casi todo es interactivo. Cualquier cosita que tocas hace una reacción. Ahí hemos visto un escarabajo que se ilumina como una... ¿Siempre tiene la misma perspectiva? Sí, siempre es en esta perspectiva. Tú eres un ser gigantesco y lo ves todo como si fuese una maqueta. Repite cómo se llama el juego, que me he quedado ya ahí un poco pillado. El juego tiene un nombrecito un poco largo. Es a Shopping Trip to Eklantor. Ya lo escribiremos en el vídeo porque es complicado. Un viaje para irse de compras a la tierra de Eklantor. Y es parte de un proyecto mucho mayor que se llamará Under a Juniper Sky, pero es independiente. Es su creador, Shannon Galvin, pues ha creado este pequeñito juego para conseguir financiación para su proyecto más grande. Esta vez no es gratuito como otras veces. Esta vez hay que soltar la increíble cantidad de 2,99 dólares que en euros se queda como en 2,5 o algo así. Pues lo merece. Por lo que estoy viendo... Es simpático. ¿Cuánto tiempo te puede llevar el clicar ahí todo y ver...? Pues el objetivo es encontrar 15 objetos que están ocultos en el escenario. Pueden estar más a la vista o menos a la vista. Como veis, cuando nos acercamos a una casa o a un comercio, las paredes se vuelven transparentes y entramos dentro a ver lo que hay. Me recuerda hasta a lo en Pets, ¿no? Al de Curious Case of Stolen Pets. Pero para mi gusto aquel juego era un poco demasiado infantil. Para los niños, vamos, una gozada de juego. Pero para los adultos a mí se me quedó un poco corto. Este, en cambio, yo creo que va a tener un toque un poquito menos infantil. Creo justo en este momento el que nos esté viendo, creo que voy a abrir una sauna en la que hay unos personajes bañándose. Bueno, a mí me ha enamorado. Yo es que fue verlo y decir, de este juego tengo que hablar. Sobre todo porque todo está vivo. Tocas una maceta y crece una planta. Te acercas a un árbol y se caen las hojas para que veas lo que hay detrás. Luego los personajes están ahí haciendo su vida en cafeterías, en tiendas, bailando en su casa o bebiendo. Luego tenemos uno, que es el guía turístico, que nos da pistas sobre los objetos que tenemos que encontrar. Y la duración no es muy grande, la verdad. Son 15 objetos. Siempre hay alguno que se te resiste, que te ofuscas, no lo encuentras. Y tienes que tomarte un descanso y volver a empezar. Yo en total he estado unos 45 minutos y he jugado dos veces. Con lo cual yo creo que unos 20 minutos, 25 minutos, te puede costar encontrar los 25, los 15 objetos, perdón. Los 15. Los 15, son 15. Y cuando los encuentras los 15, pues ya hay un final del juego que te invita a lo que está por venir, que yo espero que haya más gente como yo que se compre este pequeño juego y ayude a la financiación del proyecto más grande. Porque está hecho con mucho trabajo, con mucho mimo. Todos los pequeños detalles están cuidados. Cada personaje tiene sus características. Y bueno, son hombres y monstruos, que siempre le da más gracia a la historia. Pinta bien. Además está hecho con mucho cuidado, con mucho mimo. Mucho detalle. Siempre hemos dicho que en la realidad virtual las cosas pequeñitas funcionan fenomenal. El cambio de escala es algo que, bueno, el simular que eres más pequeñito o simular que eres más grande, nos ha llamado muchísimo la atención siempre. Con lo cual va sobreseguro, pero hay que hacerlo bien. Porque también yo he visto cosillas hechas pequeñitas que pasen a entrarse encima. O sea que, pero bien, bien, alucinante. Sí, ojalá veamos. A mí me encantaría que en ese update que ha ganado este juego más largo también te puedas meter, o sea, te hagas de la escala de los muñequitos pequeños y lo puedas ver ahí. Porque eso mola mucho. Yo lo he probado en Half Half, que es una de social muy chula. Y esa sensación de verte desde grande y luego chiquitito muere un montón. Y has dicho que estaba en Steam. Está en Steam y en itch.io. Y en itch.io. Un día tengo ahí la espinita clavada de hacer lo mejor de itch.io. Porque no es porque yo tenga ahí mi aplicación. Pero es que es un sitio que conoce muy poca gente. No, no, no. Luego dices, la tengo en itch.io. Y te dicen, joder, pero ¿eso qué es? Y hay una cantidad de cosas. De ahí nace el... ¿Cómo se llama este? El Superhot, por ejemplo. Ahí salen... De ahí está saliendo el gran juego este de... Parecido a Cyberpunk. Que va a salir sobre un mundo muy ciberpunk. El lo-fi. El lo-fi. Que es... Sí, señor. Pues sale también de itch.io. Y él lo está actualizando. O sea, hay un mundo ahí de itch.io. Que deberíamos tener incluso una sección de lo mejor. Bueno, seguro que Gaby nos lo trae. Si no, hasta que podamos tener ese tiempo. Gracias, Gaby, por traernos estas joyazas. Sí, señor. De nada y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No te pierdas en esa miniciudad, ¿eh? No. Hasta luego. Chao. Y esta música que invita a soñar, invita a irnos a... a otros mundos, a jugar, a otros mundos que no son de aquí. En esos mundos habita un hombre que debería estar ahora mismo... Un hombre siempre sonriente, siempre feliz. Que para él es súper pronto, porque estamos nosotros aquí, que es de noche ya, a las 8 y 35, cuando grabamos esto. ¿Y qué hora es allí, Dani? Sí, aquí son las 11 y media de la mañana. O sea, que todavía estoy contento. Debería irme cuando son las 7 de la tarde. Pero yo pensaba que... Seguro que sigues con la sonrisa. Pensaba que no las 8 de la mañana. Bueno, ahí donde lo veis, Daniel Peixé, en realidad, vive en un mundo de Quill real. O sea, esa habitación que tiene detrás, como nunca hemos visto nada de lo que pasa afuera, en realidad eso es una habitación que se ha construido él con Quill. Ajá. Y no ha salido... Dani no ha salido de Quill nunca. Yo creo que con lo artista que es Dani, si se tuviera que construir una habitación, la haría más colorida. Y se haría una ciudad entera, pero... La haría más ordenada, desde luego. Bueno, y la ha dejado borrosa, con lo cual es un cambio. Sí, así no sé. Sabes que puedes ir cambiando los fondos. Star Wars sacó unos fondos que podías ir cambiando. Ah, sí. Esto, bueno... Ah, sí, me voy a ponerme un X-Wing ahí. Eso es. Lo principal es que estés tú. ¿Vale? Dónde estés, eso ya es... Y a dónde nos llevas. Y lo importante es que estés tú y a dónde nos llevas. Eso es. Así que, ¿dónde vamos contigo? ¿Dónde nos llevas? Pues mira, casi que me vienes a huevo, porque justo os iba a enseñar la versión Quill de mi oficina. ¿Qué dices? Jolín, ni aposta, ¿eh? Pues ya ves. Es como si lo hubieses ya sabido antes, ¿no? Pues vamos para allá. Esto no estaba preparado. No. Esto no estaba preparado. Pues bueno, vamos a... A ver, tengo que hacer el cambio este. Ahí está. ¿Funciona? Sí, señor. Programa 10. 10 de 10. Sí, señor. Sí. Seguimos. Pues mira, me vienes a huevo lo que me decías de la oficina y tal, porque justo hoy quería enseñaros un poco esta versión que tengo para que veáis un poco cómo es mi... Hola, que está aquí... Ay, qué mona. Que se sube a mi pierna, viene a saludarme de vez en cuando, mientras estoy trabajando. Y esta pieza la hice a principios de la pandemia, o sea, a eso de marzo, por ahí. O sea, lo más duro. Mi hija ya debía tener... Mi hija ya debía tener... No tenía ni un año todavía, debía tener ocho meses. Estaba todavía ahí que apenas decía ninguna palabra que se entendiera. Era su propio idioma de bebé, ¿no? Todavía. Y el audio no lo oís, no lo escucháis ahora, pero el audio lo cogí de una grabación real de ella, ¿no? Ay, qué bueno. Y esto es el reto de la semana que nos poníamos ahí con los artistas virtuales era, vamos a dibujarnos nuestra oficina en realidad virtual lo más, bueno, como queráis, ¿no? Para compartirla ahí con el mundo, ¿no? Porque una vez que lo ponemos en Quiltiater ya sabéis que eso está para que todo el mundo pueda entrar. Y claro, y está muy guay porque puedes realmente compartir esa oficina tuya de tu casa con todo el mundo si la has dibujado más o menos de forma precisa, bueno. No es muy preciso, o sea, yo no he tomado ni medidas reales ni nada, pero se parece bastante. Nos hacemos una idea y además nos acerca el mundo, o sea, que es una chulada. El otro día veía que había gente también que lo había colgado. Estuve dando una vuelta por Quilti, aprovechando con muchas de las que tú nos estabas comentando y había varios que habían colocado su propia oficina también. Y me pareció súper interesante, ¿no? Claro, esto es porque hacen... ¿Cuánto hacéis estos retos, Dani? Hacemos un reto semanal. Fíjate, o sea, que una vez a la semana tienen una temática de la que crear contenido. Y entonces, os da tiempo a hacer esto, madre mía, que mal nos deja los demás. Y te digo yo, ¿cuánto tardas en hacer una pieza, por ejemplo, de estas características? Esta tarde un poquito más de una semana. Llegué un poco tarde, pero bueno. Porque me puse muy ambicioso a la hora de rellenar detallitos y poner cosas aquí y construir... Construir estas cosas no es fácil. Construir la pantallita, construir los muñequitos y tal. El rift ese es lo que me costó más trabajo de todo. Y bueno, tienes ahí incluso un ventilador, ¿no? Me parece. Es complicado de cojones la... Ah, sí. El ventilador es bastante fácil de construir. ¿Ah, sí? Son un par de... Pues Jorge está participando con el ventilador. Sí, sí. ¿En serio? Pues mira, lo más difícil de construir, ya te digo, ha sido el rift ese y la silla de marras. La silla esta que es como de oficina y tal, para que se parezca a la silla real. A la silla real. Pero sin duda el rift ese es lo más difícil de hacer. Es la humanidad que desprende cuando haces algo en Quill y sobre todo cuando lo hace gente como tú, que sabe modelar el espacio humano. Y tú fíjate en las animaciones que le ha metido, cómo él se ríe, cómo se le mueve todo el pecho y la espalda cuando está con el bebé. O sea, te hace reír también aquí la pequeña, ¿no? Sí, la pequeña da palmadas ahí en la pantalla. Y está aquí y te guía cosas. Que es lo que ella hace realmente. Le hice un poco su carita, pero no mucho, así muy sencilla. Y luego otra cosa interesante es que me hice una cámara, que la cámara te permite estar dentro de la estantería con los muñecos. Como si fuera Toy Story, sí. Exacto. Y de repente te reduces tú de tamaño, ¿no? Es como la audiencia se hace en miniatura y de repente estás ahí y miras todos los juguetitos. Y he metido un easter egg aquí. ¡Uy! ¡Anda! Ahí está. De remedio. Y este es el... Bueno, un easter egg es muy fácil de encontrar, ¿eh? Pero bueno. ¿Tiene nombre esta chica? No tiene nombre, la verdad. La hice como la protagonista del corto y en las carpetas y todo la llamaba siempre Mom, Mom, la madre, Mom. Y se quedó con ese nombre, Mom. Una supermob. Por un niño. Y esto es lo que os quería enseñar hoy. Un poco una idea de cómo puedes un poco grabar un momento de tu vida, ¿no? En una escena de Quill. Y cuando lo terminé y lo estuve viendo así en realidad virtual, empecé a pensar en las posibilidades del futuro. Y lo curioso que sería cuando Clara, mi hija, sea mayor y que ella se ponga esas gafas de realidad virtual, imaginaos la escena, ¿no? De ella ponerse las gafas de realidad virtual y realmente transportarse al pasado cuando ella era un bebé y cuando estábamos en este apartamento y cuando yo tenía esta oficina y cuando yo era más joven. Eso es algo que... Imaginaos la sensación de ella, ¿no? Sí. No, no, la enfatía. Hostia, me voy a viajar en el pasado cuando yo era un bebé. Eso me... Es que no sé si lo hablábamos nosotros en el último programa, lo puse en Honduras, ya no me entero, que para mí Quill era como revivir... Como viajar entre recuerdos, creo que dijiste. Entre recuerdos, sí, sí, sí. Es que para mí esto, esto para mí es un recuerdo mío, personal, ¿no? Entonces, lo que he hecho es convertir ese recuerdo en algo, digamos, en 3D, en realidad virtual. Y la gente puede visitar ese recuerdo, ¿no? Puede estar ahí en realidad virtual. Y a mí eso me parece, vamos, como de ciencia ficción, ¿no? Muchísimas gracias por compartirlo. Eso es lo primero. Y luego, se me estaba ocurriendo que, claro, lo que pasa es decir esto, es un poco locura, ¿no? Pero si hay algún robiano que le guste Quill, si hay alguien que cae en estos vídeos tuyos, que los tenemos también por separado en estas pildoritas, y nos está viendo, y él ha hecho algún diseño de Quill, que nos lo mandará para que en un momento te pusiésemos a ti, Dani, como Carmack, ¿no? Que es cuando se pone a ver cosas de los demás y entonces le va diciendo me ha parecido muy interesante esto, pero incluso cuando Carmack se ha puesto cosas que son desastrosas, le ha sacado algo bueno y le ha dado un tip, ¿no? Un tip, ajá. Sí, sí. Entonces, a lo mejor sería, si te parece, y alguien nos lo manda. Oye, no me parece mala idea. Si os gusta la idea, a mí me parece interesante. Y entonces lo hablamos en... Yo acepto el reto, vamos. ¿Aceptas el reto? Hombre, Robi, no sé, pero mandarnos algo, alguien que le guste, ¿no? No hagáis ahí un... Un carabato. Un cagarro ahí con tal, ¿sabes? Porque, claro, estaba diciendo, Jorge, nada de mierda. Pues, claro, o sea, dentro de un orden, dentro de un orden, claro. Haremos de filtrado. Haremos de filtrado, claro. Y ahí esto. Claro, claro. Bueno, pues intentaremos encontrar algún Robiano que le guste, Quill, y que vayamos viendo cómo la gente está aprendiendo contigo también, gracias a todas estas cosas que nos estás... Inspirando. Que nos estás inspirando. O sea, que... ¿Qué lo he dicho? Muchísimas gracias. Hola. Un día más. Me alegro que os gusten. Muchísimo. Que pases un feliz día allí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Ya nos queda muy poquito para terminar de trabajar en Raya. O sea, estamos ya en las últimas semanitas y estoy ya, vamos, pensando en las vacaciones. Qué bueno. Así que, bueno. Nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos poquito a poco avanzando por esos túneles de la madriguera para ir encontrando Torrecodo, donde hayas encontrado algo interesante. Es que me está rompiendo la concentración, está Jorge bailando como si fuera una mayoreta ahí detrás con la musiquita esta. Y me ha dejado loco. Es que es imposible. Estás ahí como si fueras bonito. Me ha dejado loco. Hay que vestirle de conejo o algo. Sería buenísimo. Apareció en este lar. Jolín, pues me lo hubieras dicho antes porque, claro, en este especial décimo episodio he pensado que, en vez de traer las típicas experiencias o anécdotas que traigo normalmente pequeñitas, quería hacer un especial temático. Y como de lo que más he hablado y lo que yo creo que ahora también va a dar mucho que hablar por Horizon es el tema de las redes virtuales sociales, pues voy a hacer un especial de un poquito de noticias y de cosillas que han pasado, pero sobre todo como un repaso breve de estas redes sociales virtuales, que nos podemos encontrar estas plataformas virtuales sociales en VR. Venga, pues vamos cuando quieras. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar por aquellas que igual son un poco más nuevas, extravagantes o que tienen así un poco de noticia, por si acaso muchos de ellas ya habréis oído hablar de Alte Space VR, de VRChat, de Rec Room, así que he dicho, vamos a empezar por una desconocida para que quien ya conozca un poco este tema diga, a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues os quería hablar de Sensorium, que ha sido noticia porque el DJ y productor David Guetta se une a esta plataforma de realidad virtual social orientada al mundo, digamos, de la música electrónica, de la noche y demás. Y obviamente, pues, es una noticia importante porque es un personaje muy conocido, ha ganado un Emmy, bueno, o sea, DJ y David Guetta, esa relación la hace, es muy fácil y es una persona, pues eso, que puede llevar la realidad virtual a que se conozca en otros lugares. O sea, es métete en un after hour con David Guetta durante horas y horas, ¿no? Pues es lo que decían un poco, como que los fans van a tener la opción de acercarse a él de una forma muy diferente y veremos, porque es que esta plataforma, Sensorium, está respaldada por un multimillonario ruso que se llama Mikhail Provokov, no sé qué tal lo he pronunciado, pero bueno, Mikhail Provokov, y el servicio de streaming de música de Jay-Z, Tidal o Tidal. Entonces, ya ha dicho David Guetta que es, si mi Mitjahil es como el desktop de Oscar. Hombre, ahí sí que de verdad, el karma, a esto le llamo karma. Bueno, que si alguien sabe ruso que me diga, por favor, cómo se pronuncia. Pero bueno, al final, esta plataforma está especializada en el mundo de la música electrónica, las discotecas y el mundo del ocio nocturno, ¿vale? Está programada para la primera mitad del 2021 y entre, digamos, los colaboradores o creadores que hay de todo esto hay un par de personas que son, digamos, los creadores de los centros de vida nocturna de Uso Highlight Visa y High Visa, o sea que realmente están muy centrados en el mundo de la noche, discotecas y ocio, así que me parece curioso ya que haya como esta tematización de una plataforma de realidad virtual social y, sobre todo, pues que tienen ya un sistema de avatares y de objetos muy interesante. En la imagen que os vamos a poner a continuación vais a poder ver el estilo visual que tienen estos, que son súper diferentes, son, lo siento, hay que decirlo, son mucho más sexualizados de lo que hemos visto en otro tipo de avatares. Sí, eso es verdad. Todos tienen como brillos y labios y pechos. Bueno, en Sansa la cosa también tira por ahí. Pero no a este nivel. No a este nivel, es verdad. Y ya tienen incluso tiendas, ¿sabes?, para comprarlo a través de tecnología blockchain y tal, así que, bueno, le seguiremos la pista porque es bastante raro. Entonces, bueno, ya entrando un poco más en detalle en el análisis de estas plataformas sociales, quiero que veamos rápidamente orígenes, cuál es su estado actual y puntos fuertes, que seguramente tú también, como has probado muchas de ellas, puedas compartir esto conmigo y también quiero aprovechar para que los rovienos que os apetezca, que nos escribáis en comentarios cuáles son vuestras favoritas, si habéis usado alguna y si os gusta más una u otra, pues por qué, ¿no? Porque, ¿qué es lo mejor y lo peor? Porque lo peor, ya sé que muchos van a decir que los niños, así que bueno, a ver cuántos lo dicen. Los niños rata, que andan corriendo por ahí. Sí, 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 yo también me los he encontrado. Pero que no pueden utilizar visor. Pero mira, un sitio donde me los he encontrado un poquito menos es en Alte Space VR. Sí, es verdad que es más seriota. Efectivamente, esta plataforma que fue fundada en el año 2013, yo os voy a poner ahora un vídeo que es antiguo, es de los avatares antiguos, pero vamos, que al final los han actualizado hace poco y son mucho más chulos. Y la verdad es que yo creo que este juego, o sea, esta plataforma que permite ese tipo de eventos, de quedadas y de minijuegos, ha hecho cosas de la talla del Burning Man o la presentación de las HP Reverb, episodios del grupo de Educators Inviar. O sea, a mí lo que me gusta de Alte Space VR es que hay muchos eventos específicos de la industria de VR. Yo he estado en una charla con los creadores de los juegos estos de Darth Vader de VR y demás, los Educators Inviar, o sea, lo que es la industria de VR se puede reunir muchas veces en este tipo de plataforma que funciona... Uy, ese es el laberinto. Esto me retrotrae a cuando nos comprábamos la primera Riff que salió. Ya podías ir a primeras, Vy, podías estar dando vueltas por ahí, por el laboral... No había mucho más que hacer, ¿verdad? No había que hacer. En el laberinto te encontrabas con gente y yo recuerdo discutir hace cuatro años sobre Trump, si iba a salir o no en un grupo de español-inglés. Bueno, el mundo interno de la realidad virtual social. Bueno, sabes que esta red estuvo a punto de cerrar. Sí, sí, claro. Más o menos sobre julio-agosto de 2017 se enfrentó al cierre completo, pero Microsoft fue quien decidió salvarlo y ahora es un poco... Pues decidieron mantener la comunidad tal cual está, pero ya está bajo ese regazo, bajo el respaldo de Microsoft. Entonces, yo creo que ahora mismo esta red social está más orientada al mundo de los eventos y que tiene como esa temática un poquito más seria. Incluso, pues lo que has dicho tú, para temas de intercambios de idiomas, yo estoy recibiendo clases de inglés en Alte Space VR. Ah, sí. Ah, pero yo me tengo que apuntar. O sea, hay grupales, pero yo he cogido al profesor para que particularmente pueda practicar con él y tal y la verdad es que está muy bien. Y de hecho, bueno, el pasado domingo fui con una compañera de la oficina que nunca había probado realidad virtual social. Y como le gustaba el mundo de la moda, pues vi que había como una especie de evento, post-fiesta, lo que fuera, de la Circular Fashion Summit, que os hablé de ella en otra madriguera, y que os dije que había entradas que venían con las Oculus Quest. Pues se habían agotado las entradas. ¿Cómo me alegra escuchar eso? Creo que puede que fuera por temas de stock, pero bueno, vamos a pensar que fue porque se vendieron muy bien. El caso es que fui con esta compañera, con Diana, a la fiesta y era básicamente una recreación de un palacio de París, así como con esa estética. O sea, creo que ha mejorado mucho con respecto a la personalización y el tipo de cosas que se pueden hacer, pero también os digo, esta ha sido la primera y yo creo que la última fiesta virtual en la que esté, porque eso de escuchar música de tachunda y de DJs y de tal, así, a plena luz del día, aparente, con gente random que apenas se mueve y tal, pues es de las cosas más extrañas que he hecho en mi vida y a la pobre que la traje de nuevas también le fue un poco raro. Bueno, hay un elefante que estoy viendo, eso es como haberse tomado el ácido ya antes. No, esto era porque el Circular Fashion Summit va también un poco del tema de ecología, de proteger a los animales, de que la moda sea ecológica, entonces tenían eso, el elefante, una jirafa y un cocodrilo. Y bueno, fue desde luego curioso. Eso es un ácido bueno, sí. Pero bueno, yo creo que tiene buenas herramientas para gestión de eventos, para mí eso es lo principal de Alte Space VR. La actualización de los avatares, la verdad es que son bastante bonitos. Y bueno, ya ahora estaban con temas de traducción simultánea, o sea, del tipo que tú vayas hablando y se vaya escribiendo en un panel lo que vas diciendo para ayudar a la gente a entender y tal, pero lo que pasa es que todavía funciona un poquito regular, pero ya estaban ocho idiomas, entre ellos español, y lo están probando. Madre mía, ¿dónde vamos a llegar? Pues mira, ahora quería pasar a una de las plataformas que a lo mejor tú conoces bien, ¿no, Óscar? Sansar. Hombre, Sansar. Yo le tengo muchísimo cariño, pero por lo que significa. Porque Linden, que son los que hicieron el Second Life, dieron el salto a la OVR, luego la han tenido que vender, porque es verdad que no terminaba de funcionar, pero a mí siempre me pareció de las más especiales, maravillosas, no sé. Más ambiciosas, ¿no? Como que parecía que iban a llegar muy lejos. Esta sí que yo pensaba que iba a pinchar, o sea, que no iba a pinchar y que iba a ser la buena, pero bueno. Sí, bueno, de hecho, no sé si tenemos el vídeo de cuando estuviste con Alejandro y tal, que estuvisteis. ¿Esto era el garaje de Ready Player One? Ese era yo, el que lleva el traje de astronauta, y el que lleva las alas era el director que estaba allí haciendo el tema de... El propio director de Sansa. Bueno, el propio jefe, sí, técnico de todo esto, que vino a echarnos una charla. Y todo lo que está ahí eran robianos, y son robianos, que estuvieron toda la noche. Seguro que alguno dice, ¡eh, estoy yo dentro del vídeo! Yo siempre lo diré. Yo recuerdo este directo como uno de los recuerdos más especiales de mi vida. De mi vida. ¡Qué guay! Cierro los ojos y parece que estoy allí con todo el mundo. Tuve experiencias surrealistas durante toda la noche, y terminamos en una discoteca bailando con una argentina que nos llevó por ahí a enseñarnos lo más chulo que había en Sansar. Recuerdo hablar con una Gameboy. O sea, había una Gameboy al lado que yo la miraba de vez en cuando y decía, esto es un cacharro que han puesto ahí, es un asset, ¿no? Y era una persona. Y era una persona que en un momento dado se me puso a hablar y salió corriendo. O sea, tengo experiencias de esas de, pues esto, si antes era un ácido, esto que me metió algo en vena, porque... Y lo recuerdo como tal. Cosa que es maravilloso. Fíjate que Sansar de eso lo compró Wookiee Project Corporation y yo pensaba que ya habían dejado el tema de la VR y los eventos un poco atrás, pero un poco en relación al Circular Fashion Summit me enteré de que había habido otro desfile de moda en esta plataforma. En este caso, se trataba con la marca de moda Cyberdog y la marca deportiva italiana Capa, que realizará un evento de pasarela dentro de Sansar por la semana de la moda de Londres el 20 de septiembre. Entonces tenían ese evento real, como estáis viendo, súper psicodélico, raro, cibernético, raro, y luego también tenían como su edición virtual en este mundo. Les va toda esa estética rave, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la estética un poco... Que ya... Yo siempre he pensado que estaba un poco pasada de moda, que era muy de los principios de los 2000, poco, ¿no? Pero esta gente le sigue dando. Cuando tú entras en Sansar ya hay un montón. Todas las tonterías estas de ponerse las salitas, de... ¿Sabes? Que al final... Eso te iba a decir, yo creo que uno de los puntos fuertes de esta plataforma es la customización... Customización. Personalización de ítems. Ya te lo recordaré de otro programa, igual que me recordáis a mi desktop. Pues sí, sí, ahí... Vale, pasamos a la siguiente, porque no os reís más de mí. Eso es, venga. Vale, Rec Room. En Rec Room también ha habido muchas quedadas de rovianos. Yo creo que... Me saco, me saco las tripas, las tiro y me las... Es un sitio que es muy bueno. Y muy malo a la vez. Y muy malo a la vez. Yo no hay un día que entre que sea como entre en una guardería y te pasan corriendo, ¿sabes? Un montón de niños. De niños que se están pegando unos con otros. Bueno, es lo que tiene tener una plataforma gratuita y que sea disponible para tantas plataformas, ¿no? Incluso para las PlayStation VR. Esta plataforma salió a la luz en 2016. Y bueno, uno de sus creadores, de sus fundadores, se había trabajado anteriormente en el equipo de HoloLens de Microsoft. Entonces, bueno, yo creo que esta plataforma ahora mismo tiene mucho éxito precisamente por eso, porque está en todas las plataformas, porque tiene muchas opciones de customización. Muy bien. Y tiene una comunidad muy viva porque la mantienen viva. Ponen a hacerse retos, concursos, actualizan. Por ejemplo, durante la pandemia decidieron, se dieron cuenta que esto iba para largo, y decidieron actualizarla con cosas para los propios empresarios o para gente que trabaja. Entonces, le metieron cosas para hacer reuniones un poco más serias y demás. O sea, que están muy a la orden del día. Algún día haremos un puerto cero metidos en cualquiera de ellas. O en varias, nos vamos pasando de una a otra a ver quién aguanta hasta el final, como una copa de rondas. Una ronda de copas. Si les apetece conocernos virtualmente y luego nos echamos una rica. Bueno, ha tenido un crecimiento muy grande. O sea, ya ellos han sido los pocos que no han tenido que despedir a nadie, que ahora están con ofertas de trabajo y creciendo. Y bueno, yo creo que les va a ir muy bien. Me parece increíble que para lo simple, porque son como muy low-poly, muy como Minecraft, y aún así pues les va estrenamente. A mí me parece demasiado simple. Pero sí, pero funciona, ¿no? A veces lo simple funciona. Bueno, y bueno, hablando de simple, yo creo que vamos a pasar al siguiente, que es Moxila Hubs, que si algo tiene por característico es que es fácil entrar a él. De hecho, lo pudimos probar en un programa en directo. ¿Vamos a 90 y pico? ¿Tirasteis el servidor? Tiramos el servidor como suele ser habitual. Igual que en Sansar. En Sansar entraba gente diciendo, no, es que estamos viendo una actividad inusual, ¿no? Y estáis aquí 55, tíos, y se metieron a ver qué hacíamos. Nosotros, claro, real o virtual, por donde pasa, pues... Dejago ya. Dejago ya, para bien o para mal. Pero bien, sí, sí, nos divertimos muchísimo. Pues... Yo creo que esto es lo más característico de Moxila Hubs, que es un experimento social de Moxila, que, bueno, que puedes acceder a través del navegador con cualquier tipo de casco, incluso sin casco. Puedes compartir el acceso fácilmente a través de un link. Y, bueno, yo creo que, precisamente, todavía le quedan algunas cositas que pulir, como el tema de eso de que mucha gente se pueda meter dentro, pero tiene otra serie de características para meter objetos y a la hora, digamos, de la interacción social que la hacen, pues, una plataforma, por lo menos, a testar, ¿no? Y que es interesante. Y yo creo que vamos ya terminando con VRChat, que ya sabéis que es de las más antiguas, del 2014, y tú te ríes porque has vivido cosas inauditas. VRChat es una pedrada. ¿Por qué? Tú entras ahí y te olvidaré quién eres y déjate llevar. Mira lo que está pasando ahí. Es una locura. Sí, bueno, ese en concreto fue un momento... Yo salgo traumatizado. Fíjate, VRChat es famoso por eso, por abusos, por gente petarda, por trolls, pero también tiene momentos bonitos. O sea, fíjate que aquí este pobre estaba sufriendo un ataque de epilepsia y todo el mundo estaba pendiente de él y aunque no estuvieran compartiendo el mismo espacio físico, le dijeron quitaros, apartaros, dejadle espacio y estaban luego pendientes de qué le había pasado y demás. Y de hecho, otra de las que he descubierto es que hay un canal donde un chaval, un youtuber, hace entrevistas a gente que le cuenta cosas a través de VRChat con sus avatares súper personales como muertes de familiares o que han tenido que huir de un país o cosas de estas y es súper interesante que puedan ocurrir esas cosas en VRChat. Se llama Seymour, este youtuber. Esa es la parte interesante de esto. Efectivamente. Pero es que hasta que llegas a la parte interesante te vas a perder en 100 millones de mundos con cosas, personajes cada vez más raros. Pero este es uno de los pocos que te permite ese tracking completo de cuerpo, que tiene esa libertad y esa locura que le caracteriza y sobre todo los avatares. Yo creo que si triunfa mucho es por poder personalizar los avatares como quieras y ser un T-Rex, un Pokémon, un Sony gordo o un lo que quieras. Para mí esto es lo más parecido a lo que yo pensaba de la realidad virtual, que es entrar en un sitio completamente absurdo, ridículo, no tiene ninguna ley parecida más que la gravedad a veces y ni siquiera gravedad y hay mundos de estos que se han disparado. Es lo más parecido a una realidad virtual sin filtros que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Os diría de hacer un puerto cero ahí dentro, pero seguramente iba a salir tan extraño todo que... Haremos una especial Navidad quedada a Robiana y nos iremos a varias plataformas. Eso mandamos a Jorge, le mandamos como emisario para allí, que se tire un mes y luego salga y nos cuente lo que ha pasado porque a lo mejor puede salir con mujer, hijos, virtuales... No creeréis las cosas que he visto. Bueno, yo creo que ya terminamos ahora sí con Facebook Horizon porque aún tiene mucho que demostrar, pero pudimos hacer un pequeño tour y que ver. Efectivamente, pudimos nosotros ver un pequeño tour con Daniel desde Los Ángeles y yo creo que tiene herramientas muy interesantes para crear mundos, si bien aún parece bastante limitado, todavía tenemos que hacer nuestro test, muchos están diciendo que es como la mezcla perfecta entre Uber Chat y Rec Room, pero tendremos que probarlo, tendremos que probarlo nosotros mismos para tener esta opinión un poquito más extensa y esperamos que salga de la beta por invitación el próximo 13 de octubre coincidiendo con el lanzamiento de las Cues dos. Pues vete tú a saber, pero ojalá, ojalá, porque ya llevamos tanto tiempo hablando de él que parece un rumor o un bulo o un fake. Habrá que probarlo. Bueno, pues con esto terminamos este especial décimo episodio de La Madriguera de Realidad Virtual Social. Pues muchísimas gracias por hacer la recopilación y nos vemos en cada uno de estos mundos cuando gustéis. Nos ponéis un mensaje y haremos el esfuerzo de meternos y darnos una vuelta por las estepas virtuales. Efectivamente, avisadnos. Esta música, si sois conocedores, si sois, iba a decir, bueno, si transitáis Puerto Cero, conoceréis esta música porque es la música que nos mete en una nave espacial. Salimos a Estratosfera y volvemos enseguida para caer en Santiago de Chile donde nos está esperando Óscar. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, muchachones. Muy bien. ¿Todo bien por acá? Todo muy bien, la verdad. Qué bien. Nos alegramos. Haciendo unas semanas de mucho trabajo y todo excelente, la verdad. El clima está mejorando, aunque estuvo medio traicionero, aunque en las mañanas está haciendo frío y en las tardes haciendo calor. Entonces, no sabes qué ponerte. Si quitarte el suétero o ponértelo, andamos en ese momento. Pero, en general, todo muy bien. Fantástico. Espero que ustedes estén bien allá. Muy bien. Pues, ¿qué cosas tienes que contarnos de aquel lado del mundo? Les voy a contar algunas cosas interesantes. A diferencia de los otros programas, hoy no voy a hablar de una empresa, voy a hablar de una asociación gremial. No sé si ustedes saben que yo, previo a entrar a este mundo de la inversión y hace algunos años, fui artista musical, DJ, baterista, he estado transitando, digamos que las calles de la música toda mi vida. Muy bien. Y en esta búsqueda conocí a Félix Barros, que él es el presidente y fundador de algo que se llama Mustache, que es una asociación gremial que reúne a las empresas chilenas de base tecnológica que desarrollan y proveen productos y servicios innovadores para la industria musical. La Mustache significa Music Tech Association Chile. Esto es una idea, yo estuve hablando con Félix en estos días justamente con esta finalidad y me estuvo comentando un poco de la historia de dónde viene la Mustache. La Mustache comenzó como en el 2011, como una iniciativa justamente de organizar y de agrupar a las personas que trabajan en el área de la música. Y en el 2017, después de varios eventos, varios meet-ups y todo lo que fue sucediendo en ese interín de seis años, además de ser la primera organización que involucra música y tecnología en Latinoamérica, en el 2017 pasan a ser una asociación gremial formal y han estado muy bien, han tenido muy buenos avances, tienen una buena base de miembros, de hecho, Sonidos Inmersivos que fue uno de los showcases que hicimos en unos episodios anteriores, es un miembro de la Mustache. Entonces, la Mustache se dedica a todo lo que es difundir y ayudar a startups y empresas que están en el mundo tanto del entretenimiento como de la música a implementar tecnología. Y ellos ahora son parte o están colaborando con algo que se llama Musical Hub, que va a ser un evento en lo práctico, ya que originalmente este es un espacio físico real en la quinta región, en Chile, que es en Valparaíso, fuera de la capital, que es un espacio real, como un gran laboratorio justamente para crear estas experiencias y este punto de convergencia entre la música, el entretenimiento y la tecnología. Van a ser un evento, ya que no lo pueden hacer en la vida real, van a ser un evento que va a ser el laboratorio abierto entre el 16 y el 27 de octubre, lo cual es interesante porque van a hacerlo dentro del Hub Musical en Discord, ya, el enlace para el grupo de Discord lo voy a dejar en el video cuando esté publicado, para que se pongan todos los que quieran, este es un evento abierto, ya, entonces junto a este laboratorio abierto que se va a crear entre el 16 y el 27 de octubre, se desarrollará una conferencia en línea los días 20, 21 y 22 de octubre, que incluirá maestrías, muestras musicales, perdón, tecnológicas, así como también diálogos y reflexiones sobre lo que depara el futuro. Ellos están viendo todo este tema de la conferencia y el laboratorio abierto en tres ejes principales, que son las experiencias inmersivas, narrativa digital y hacking arts, lo que ellos llaman hacking arts. Los hacking arts se relacionan con el uso de la tecnología, principalmente open source o código abierto, tanto en hardware como en software para abrir nuevas posibilidades de la creación y expresión artística. Están buscando emprendimientos o gente que está metida en el tema de cómo hackear hardware, cómo crear nuevos sonidos, cómo, por ejemplo, no sé, hackear un pedal de distorsión y crear un sonido nuevo o la creación de instrumentos nuevos, inclusive. Aprovecho también de comentarles que yo voy a participar en este evento. Ellos me enteré de este evento, de hecho, porque me contactaron para ser parte del panel de expertos en la parte de las experiencias inmersivas. Va a haber un gran panel, va a haber una conferencia que voy a dar y también vamos a estar participando en un conversatorio con otros profesionales de acá del área, lo cual es súper interesante. Toda esta información la pueden conseguir en el link que va a quedar aquí abajo también, aparte del link de Discord. Este evento, como les digo, es abierto entre el 16 y el 27 de octubre. Va a haber mucho que ver, muchas cosas relacionadas con la música, muchas relacionadas con el entretenimiento y justamente cómo convergen todas estas cosas con el gran adhesivo de la tecnología. Nosotros aquí tenemos a Diego Bezares, yo recuerdo que hizo un... Ah, una demo con una batería. Con las LOW con una batería. A mí una de las aplicaciones que más me gustó al principio de las Oculus con las Rift 1 que jugabas con la guitarra, el rock, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Yo tampoco, pero sé cuál dices porque te trajiste aquí la guitarra. Sí, sí, el Guitar Hero que hicieron oficial, que tengo por aquí la guitarra, que cuando hacías un solo disparabas como rayos y como colores y el público que estaba abajo en el escenario lo flipaba, ¿no? Y entonces siempre les puse un mail de, oye, ¿puedo verla? ¿Tienéis modo de espectador de ponerme abajo y ver cómo era el escenario y tal? Me dijeron que no, que estaban... Bueno, bastante que habían conseguido hacer el juego ya como para ponerse con otras cosas, pero la música tiene un papel fundamental en la UR y la R. Totalmente. Sí, sí. Sí, totalmente. Y ahí, acá en Chile por lo menos ahora hay mucho movimiento en torno a la música. He visto varios eventos que están enfocados en el tema de la música y la exportación de la música y obviamente cómo vincularla con todo el tema digital. En una, en la presentación pasada también les comenté que había otro que era Colombia, Chile, México que tenía que ver también con música. En Latinoamérica puedo ver que como general se está creando mucho movimiento musical y cómo utilizar las plataformas tecnológicas, la tecnología inmersiva para aumentar tanto la difusión como el acceso obviamente a estas nuevas experiencias musicales. Entonces, por el lado de la música tenemos la Mustache que es la asociación gremial que ingrupa a todas estas empresas, el Hub Musical que es un espacio real, físico, que no se ha podido inaugurar debido a la contingencia del coronavirus y por último les voy a comentar sobre un festival que se va a hacer en México, en Yucatán, ya el 20, ¿cuánto es? 22, si no me equivoco, creo que es 22, 23, 24 de octubre, que es un proyecto bien interesante que se llama Festival Cuatro Estaciones. Es un festival que está creado por una sommelier llamada Harumi Kosau y un grupo de profesionales audiovisuales que trabajan en cine y música y la idea de este grupo, de este grupo, perdón, de este festival de Cuatro Estaciones que va a ser online es justamente unir unas cosas bien interesantes, ¿no? Es el primer evento que va a unir a los principales productores de cerveza, vino, tequila, mezcal y café en la República Mexicana en la zona de Yucatán. Además que es un proyecto que está creado por mujeres, lo cual también es bastante interesante. Entonces ellos, a mí, creo que lo que más me llamó la atención del proyecto que ellos tienen es que, junto con la entrada que tú compras, tienen varios kits. Ellos crearon un kit de cardboard, ¿ya? Como un VR headset que te lo mandan a tu casa, te mandan un control tipo joystick de Wii y han creado una serie de experiencias inmersivas virtuales justamente para mostrar las zonas donde se crea el vino, se crea el mezcal, se crea el café y puedas tener interacciones ahí junto con otras personas en este mundo inmersivo. Todo el festival va a ser inmersivo, como les dije, 22, 23, 24 y 25 de octubre, el festival cuatro estaciones. Yo espero que pronto tengamos una entrevista quizás con la mismísima productor y creadora de este concepto para poder ver qué más van a ser y cuáles son las proyecciones de esto que creo que tiene muchísimo potencial. Sí, sobre todo, qué acogida ha tenido, Eso es lo que me intriga a mí a ver qué tal percibe toda esta gente esta tecnología. Pues, Jolín, súper interesante. Oscar, muchas gracias por traernos estas noticias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Chao. Cuídense, chicos. Que estén muy bien. Bueno, hoy es un programa, hoy estamos estrenando un nuevo orden. Orden. Sí, con todo el mundo. Decimos adiós a este puerto cero un día más aquí contando lo mejor. Bueno, las noticias más curiosas yo creo, del metaverso. Yo creo que como veis, como veis, y esto es lo que mola. De esto, todas las semanas hay muchas cosas que contar que parece que no. Pero como nadie las cuenta, pues parece que no. O sea, que hay un mogollón de cosas que contar. Total, oye, yo necesito la musiquita cañera para despedirme. Necesito la musiquita cañera. Y yo, lo que pasa es que... Para ir con más ganas para otro programa en el que os contaremos más novedades. Ya en el siguiente programa se habrán estrenado las Oculus Quest, así que veremos y qué más noticias nos deparará la semana. No, las spoilers. La semana que viene. La semana que viene muchísimo más. Muchísimas gracias Nos vemos en 7 días.